Si tú crees que pasarte Minecraft es complicado, es que no has jugado este modo de juego. El día de hoy vamos a pasarnos Minecraft, pero el mundo está hecho de grava. Si yo, por alguna extraña razón del destino, llego a quitar un bloque, todo el mundo empezaría a caer y destrozando todas las posibilidades de avanzar libremente por acá. Los recursos son limitados, los árboles son limitados, la tierra, la comida y los aldeanos son limitados. Vamos a intentar pasarnos este mundo de Minecraft en tres episodios. ¿Lograremos acabar esta miniserie o será un completo fracaso? Yo soy Celcio y nos vemos en breves. A partir de carga tenemos que hacer algo rápido, tenemos que encontrar... Ahí está el pueblo. ¡Franchesco corriendo hacia el pueblo! Podemos intentar que no nos vaya a joder la vida. Aldeano que abra esto, aldeano que nos jode todo el mundo. Nos acercamos, tranquilos, relajados. Mientras ningún aldeano abra ninguna puerta, estamos de poca madre. Me dan miedo, estoy pensando en matarlos. ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Ah, es una masacre por el bien! ¡Perdón! 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 ¡No! 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 Tenemos un pequeño problema. No pasó nada, chavales. Todo está bien, todo está increíble, todo está perfecto. Ahora sí, empezamos el reto. Tenemos un pueblo del lado derecho. ¿Me dejas sin palabras? No sé. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No! ¡Corre! No me va a dar. Necesito un pueblo. ¡Ya! ¡No abran puertas! ¡A huevo! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! A ver, gente. Tenemos buenas y malas noticias. La buena noticia, hay un árbol ahí. La mala noticia, nosotros estamos aquí. Nuestro plan ahora es generar una civilización de arbolitos. Creo que somos los únicos sobrevivientes, ¿eh? No estoy seguro si quedaron aldeanos por ahí. Ojalá y sí. Ahora, ¡pau, pau, pau! ¡Síguele, papito! No llegamos ni de pedo. Oye, Celso, día con la boca cerrada. A ver. Vamos a tener que ir a la casa de al lado. Hola, Brit. Hola, Reoco. ¡Qué puto miedo! ¡Bro! ¡Allá hay tierra! ¡Let's go! ¿Llegó? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos nuestros primeros bloques de tierra! Tenemos nuestra única salvación. Solo ocupamos el árbol. Con eso, tenemos para generar comida, cultivos, la que te encanta, la zanahoria. Se me puede caer la tierra y perdemos todo. ¡A huevo! Perdón. Bien, último. Vamos, pequeño, vamos, pequeño, vamos, pequeño. ¡Ah! Mi primer... ¡Uf! ¡Uf! Vamos bien. ¡Ah, soy un aldeano! ¡A huevo! ¡A huevo! Ladies and gentlemen, llegamos a nuestro primer objetivo de la noche. Nuestro arbolito, el que va a dar vida. Tengo que hacer algo alrededor para que no se caiga el árbol, ¿no? O sea, de que el brote. Va, terminamos de romper el arbolito. Ahora solo resta esperar y ver si nos cae algún brote, porque si no voy a llorar. Y voy a reiniciar el mundo. Existe la posibilidad de que no nos cae de ningún brote. Y existe la posibilidad de que todo este video se acabe ahorita. Una hora después. Oiga, ¿no ha caído ningún brote, no? No puede ser tan salado, ¿no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué bueno, güey! Ya tenemos algo, chat. Plantamos el árbol y que sea lo que Dios quiera. La tierra es un objeto muy preciado actualmente. Ahí hay otros tres. Ahí tenemos otros tres. Tenemos aproximadamente nueve bloques de tierra. Vamos a colocarlos para generar árboles. Con esos árboles vamos a extendernos poco a poco. Vamos a llegar a otro pueblo para hacer exactamente lo mismo. Hasta encontrar el Lender Dragon. ¡Ave María! ¡Qué bonito, güey! ¡Ah, hay un cofre! ¡A huevo! Ok, perdón. ¡Ah, qué a gusto! La vida sí me quiere, cabrón. Ya tenemos patatas. Colocamos esto por acá. Tenemos manzanas. Tenemos antorchas. Tenemos de todo. Esto pinta bien, ¿eh? Esto pinta muy lindo. No creo que alguien sea tan loco como para... ¡Oh! ¡Hay una oveja! ¡Japá! ¡Comida! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Hay que buscarle una pareja. Y tendremos comida casi limitada. Ok. Voy a intentar hacer cultivos. Nadie confía en mí, güey. Yo, sinceramente, cuando empecé esta seriecita dije, no va a durar. O sea, se va a caer el mundo, me va a caer yo, me va a morir. Y así pensé todo el rato. O sea, la verdad, dije, no va a durar. Mira, hay una oveja. Tenemos papas. Tenemos muchas cosas. Ahora, mi principal problema. Definitivamente necesitaremos agua, güey. De alguna u otra forma vamos a ocupar agua. Y aquí no veo agua. No, y espérate que se haga de noche y haga monstruos. Tengo mucho fucking miedo de caerme y perder dos stacks casi de madera. Pero... Espérame. Wow, estaba bien concentrado, güey. Qué feo sentí, güey. ¿Qué quieres decir para el video de YouTube, Julián? ¿Puedes decir algo ahorita? Dilo, suéltalo. Eh, buenas. Eh, muy buenas a todos. Guapísimos. Aquí está el show 997. En un gameplay en directo de Minecraft. Minecraft. Gente, acaba de spawnear un cerdo y una gallina, güey. Pues estoy en un mundo survival. Estoy solo. Qué miedo. Qué bueno, eh. Qué buena vibra. Qué buena vibra. Eh, vi que dijiste que si alguien te donaba en PayPal te operarías. Eh, guiño, guiño. Me operó el pe... No, de que me crezca. Oye, dice, pues eso sí. Eso sí estuviera chido. Esta mamada creció. Dije que me crezca y pum, creció. O sea, no es queja, no. Qué bueno, pero guau. Lo espontáneo es más padre. Hasta te emociona, ¿sabes? Y dices de que... Dice... Tengo ganas de unos tacos mexicanos así bien aliñados. Les ponen hartas cosas y me gustan los revoltijos. Le gusta que le revuelva la panza y que le revuelva la matriz. A mí me las acomodan el jueves si Lucito quiere. Se me olvidó de crear video de YouTube y ando diciendo mis marranadas. Es una buena... Es una buena forma de pensar, ¿no? ¡A la polla! ¿Por qué los niños juegan esto? Está bien peligroso. Fun fact. Alaska es más grande que Texas, pero como el mapa es plano del mundo, es un globo, se ve más pequeño. Eso explica muchas cosas en la vida en general, ¿eh? No solamente lo de Texas. No voy a decir qué más, pero no todo se ve tan pequeño como lo es. O sea, no todo es tan pequeño como creen. O sea, hay cosas muy grandotas y la gente no lo entiende. Yo creo que está perfecto el promedio. Está muy promedio. ¡No mames! ¡No mames! Estoy súper cagao, ¿eh? ¡Súper cagao! ¡Qué coño! ¡Pero qué coño! ¡Súper GG, bro! ¡Nada GG, eh! Esto es una puta infestación. ¡¿Qué?! ¡Elo! ¡No! ¡Criatura del diablo! ¡Meta! ¡Se murió! Gente, por el video del día de hoy, yo creo que esto sería todo. Absolutamente todo y nada más que todo. Ya tenemos todos los árboles necesarios para poder continuar con nuestro avance. Hasta poder encontrar el portal de Lend y poder pasarnos el Minecraft. 30 likes y siguiente parte donde vamos a llegar a un pueblo vecino. Sin nada más que comentar. Nos vemos en breves. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!